Este jueves dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo encabezó el abanderamiento de la delegación michoacana que asistirá a la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil dos mil diecisiete Edna Díaz la titular de Secufit de la instancia gubernamental responsable de la promoción del deporte en nuestro estado presentó a la delegación y mire ponga atención en las palabras de Edna Díaz destaca el equipo de voleibol que viene del municipio de Aquila ¿Por qué destaca esto? ¿Por qué estos chavos de Aquila? Por su calidad ¿Sabe quién se los había jalado ya? El estado de Colima y estaban compitiendo representando al estado de Colima ahora ya estarán en esta Olimpiada y Campeonato Juvenil dos mil diecisiete ya estarán representando a su estado a Michoacán y este es un dato que se debe destacar. Le informo señor gobernador que Michoacán estará presente con una delegación de trescientos setenta y nueve deportistas entre los doce y los veinte años de edad además de setenta y siete entrenadores y veinte delegados. Competiremos en veintiún disciplinas deportivas tres más que el año pasado resaltando el visible crecimiento de los deportes de conjunto que se integran básicamente por deportistas de Zamora, Uruapan, Morelia, Apaxingán, Cualcomán y Aquila. Y me gustaría hacer un paréntesis en esta en este comentario para decirle que además de todos los deportistas que son importantes para nosotros tener hoy a un equipo de Aquila en el la disciplina de voleibol que anteriormente competía por el estado de Colima y que recientemente se integran a su país, a su estado de origen que es Michoacán, nos llena de orgullo y nos hace sentirnos más comprometidos para que en esa zona, en la costa, sea un semillero de grandes voleibolistas para todo el estado. Así que felicidades chicos. Mire, otra cosa se destaca, qué bueno que estos jóvenes de Aquila ya están representando a su estado, pero otra cosa destacó Edna Díaz, algo muy importante, los uniformes. ¿Cómo se van a presentar nuestros jóvenes atletas en la Olimpiada Nacional? Agradeció el apoyo de los patrocinadores por la entrega de estos buenos uniformes. ¿Hace cuánto no recibían los jóvenes atletas michoacanos? Un buen uniforme. Ahora traen buenos uniformes. Y dice que lo primero, para ser campeón, pues hay que lucir como tal, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo. Y esto es algo que también es importante, ¿eh? Edna Díaz. Quiero por último también, no menos importante, agradecer esta alianza estratégica que se hizo con Deportenis y con Nike Factory Store para que ustedes pudieran tener estos uniformes exteriores. Y muchos que no son de una cuestión especializada, también los podrán tener sus uniformes interiores de esta misma marca. Por ahí dicen que para hacer hay que parecer. Ustedes son unos campeones y ahora parecen también unos campeones.